La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derramar Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábalé, solamente alábalé, solamente alábalé con el corazón Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón Solamente alabale, solamente alabale, solamente alabale con el corazón La tumba está vacía, la tumba está vacía, Jesús resucitó La tumba está vacía, la tumba está vacía, la tumba está vacía Jesús resucitó, Jesús resucitó con poder y gloria Jesús resucitó con poder y gloria Jesús apareció a María Maudalena y ella fue corriendo a dar las buenas nuevas Jesús apareció a María Maudalena y ella fue corriendo a dar las buenas nuevas Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús y solo faltas tú Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús y solo faltas tú La mesa está servida, la mesa está servida, la mesa está servida y solo faltas tú Tienes que limpiarte para comer primero, tienes que ser humilde para llegar al cielo Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús y solo faltas tú Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús y solo faltas tú Métete en las nubes, métete en las nubes, métete en las nubes, la nube de Jehová Métete en las nubes, métete en las nubes, métete en las nubes, la nube de Jehová la nube de Jehová está caendo aquí, la nube de Jehová está caendo aquí, mi Cristo el Nazareno está pasando aquí, mi Cristo el Nazareno está pasando aquí. Métete en las nubes, métete en las nubes, métete en las nubes, la nube de Jehová. Métete en las nubes, métete en las nubes, métete en las nubes, la nube de Jehová, la nube de Jehová está caendo aquí, la nube de Jehová está caendo aquí, mi Cristo el Nazareno está pasando aquí, mi Cristo el Nazareno está pasando aquí. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús y solo faltas tú. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús y solo faltas tú. La mesa está servida, la mesa está servida, la mesa está servida y solo faltas tú. Tienes que limpiarte para comer primero, tienes que ser humilde para llegar al cielo. Tienes que limpiarte para comer primero, tienes que ser humilde para llegar al cielo. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús y solo faltas tú. Llegó Jesús, llegó Jesús y solo faltas tú. La tumba está vacía, la tumba está vacía, la tumba está vacía, la tumba está vacía y solo faltas tú. Tienes que limpiarte para comer primero, tienes que limpiarte para comer primero, tienes que ser humilde para llegar al cielo. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús y solo faltas tú. Llegó Jesús, llegó Jesús, llegó Jesús. Llegó Jesús, 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 llegó Jesús. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza, oh mi salvador. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza, oh mi salvador. Porque tú eres digno Señor, digno de alabanza, porque tú eres digno Señor, digno de adoración. Porque tú eres digno Señor, porque tú eres digno Señor, digno de adoración. Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y alaba al Señor. Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y canta conmigo. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza, oh mi salvador. Levanta tus manos y canta conmigo esta alegre alabanza, oh mi salvador. Porque tú eres digno Señor, digno de adoración. 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 Levanta tus manos y canta conmigo, levanta tus manos y alaba al Señor. Señor, digno de adoración. Señor, digno de adoración. Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacar en la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo y machácalo al enemigo Machácalo, machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Y se levantó, y se levantó, de la tumba se levantó Se levantó, y se levantó, de la tumba se levantó Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo al enemigo Machácalo, machácalo y machácalo al enemigo Machácalo, yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Yo tengo un Cristo de poder que de la tumba se levantó Y se levantó, y se levantó De la tumba se levantó, se levantó, se levantó De la tumba se levantó ¡Aleluya! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno, sí, sí. Lo vamos a gozar, lo vamos a gozar, lo vamos a gozar. Lo vamos a gozar, alzando las manos todos, con mucha alegría a todos, alzando las manos todos, con mucha alegría a todos, sí, sí. Lo vamos a gozar, lo vamos a gozar, lo vamos a gozar, lo vamos a gozar. Con la sombra de Pedro los enfermos se salaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se salaban. En el Salmo 22 la Biblia testifica en la vida en alabanza, en alabanza en la vida. Y si le alabas, te gozar, y si le alabas. Y si le alabas, te gozar, y si le alabas. Con la sombra de Pedro los enfermos se salaban. Con la sombra de Pedro los enfermos se salaban. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu de Nazareno. Yo lo tengo en el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En el Salmo 22, la Biblia lo testifica. En la vida en alabanza, en alabanza en la vida. En la vida en alabanza, en alabanza en la vida. Y si le alabas, te gozar, y si le alabas, te gozar. Y si le alabas, te gozar, y si le alabas, te gozar. Y si le alabas, te gozar. Tal como soy, señor, que nada que ofrecer más el corazón. Me rindo ante ti, tómame, señor, tal como soy. Tal como soy, señor, que nada que ofrecer más el corazón. Me rindo ante ti, tómame, señor, tal como soy. Acéptame como prenda de amor, dulce canción agradable ante ti. Grato perfume, yo quiero ser señor. Señor, acéptame como prenda de amor, dulce canción agradable ante ti. Trato perfume, yo quiero ser señor. Oh, 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 oh. Chau. 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 que ofrecer, más que el corazón, me rindo ante ti, tómame señor, tal como soy. Acéptame como ofrenda de amor, dulce canción agradable ante ti, grato perfume, yo quiero ser señor. Acéptame como ofrenda de amor, dulce canción agradable ante ti, grato perfume, yo quiero ser señor. Gracias por ver el video. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz, mire un apagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz, mire un apagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Un nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Que vinieras a salvarme, tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, que agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz, mire un apagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Dejaste el trono para mostrarme la luz de tu trono a la cruz, mire un apagar de la cruz al morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. 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 Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó Que quema y que quema y quema Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema y que quema y quema Que quema y que quema y quema Que quema y que quema y quema Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Que quema y que quema y quema 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 Como un rayo cayendo sobre mí Como un rayo cayendo sobre mí Que quema y que quema y quema 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 Que quema y quema y quema Que quema y quema y quema y quema y quema Que quema y quema y quema y quema y quema y quema Que quema y quema y quema y quema y quema Te damos gracias Señor Por darnos esta oportunidad Señor Para alabar y bendecir su nombre Padre Algo está caendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está caendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando al caído Su gloria está aquí Tu gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Gas y quema par nunca Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria está aquí Su gloria姿 проц.se tabler Su gloria está aquí BuenasJas El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el me extiende sus brazos El creador de los cielos, el Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el me extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el me extiende sus brazos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo, el Señor es mi luz, mi rey El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el me extiende sus brazos El creador de los cielos El que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, 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 el que gu ¡Gracias! Has venido a alabar a Dios, prepárate para adorarle Perdona mis pecados y mis ofensas, yo quiero adorarte en santidad Perdona mis pecados y mis ofensas, yo quiero adorarte en santidad ¿Cómo? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con su poder Señor Jesús, sirve mi alabanza que canto a ti Con devoción al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dignos son de adoración Señor Jesús, sirve mi alabanza que canto a ti Con devoción al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dignos son de adoración ¿Cómo? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con su poder ¿Cómo? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con su poder Has venido a alabar a Dios, prepárate para adorarte en santidad Prepárate para adorarle, has venido a alabar a Dios Prepárate para adorarle, has venido a alabar a Dios Prepárate para adorarle Perdona mis pecados y mis ofensas, yo quiero adorarte en santidad Perdona mis pecados y mis ofensas, yo quiero adorarte en santidad ¿Cómo? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con su poder ¿Cómo? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con su poder ¿Cómo? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con su poder ¿Cómo? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con su poder Señor Jesús, sirve mi alabanza que canto a ti Con devoción al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dignos son de adoración, Señor Jesús, sirve mi alabanza que canto a ti Con devoción al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dignos son de adoración ¿Cómo? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con su poder ¿Cómo? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con su poder Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? Con tu Santo Espíritu ¿Cómo? Con tu Santo Espíritu, ¿con qué? 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 Con tu